SACAME DE AQUÍ PUTO YONKI DE LOS HUEVOS Heavy Page no estaba en su casa ¿Cómo carajo le digo yo ahora a Sadita que no hay nada de droga? ¿Sara? ¿Sadita? ¿Sara? ¿Sara qué has hecho? ¿Te has tomado toda la droga que nos quedaba en casa? Sí, eso creo ¿Que soy feo? Pues tú tampoco eres un bellezón Mira, mira, yo por si acaso voy a llamar al hospital No, no quiero ir al hospital, por favor He encontrado una nota en el salón ¿Ha estado aquí Heavy Page? Sí, eso creo Escúchame, ¿con qué te has chutado la droga? ¿Con una jeringuilla o con un taladro? ¿Sosete? ¡Ah! Hay que ver, hay que ver la que han liado, Sara, Sara, Sara ¡Sara! Si te vieras desde aquí, jajaja Tienes una cara de Yonki que lo flipas ¿Sabes lo que hay que hacer? Sí, sé que hacer Deja mis manos a Heavy Page ¡Jajajaja! Vamos a ver para qué carajo me sirve a mí esto ¡Uy! Millo, cabeza ¿Esto qué coño es? Vaya, tienes una buena máquina, jefe ¡Hostia, qué bueno! Entrego un papelito y me dan una llave Vamos a registrar esto un poquito, ¿no? Nada, ni un porrito, hijo Está preparado para demostrar su valor y así salvar a ti ¡Hostia, hostia! ¡Qué humorazo llevo! ¡No, mierda! Encima estoy to'n monao Venga, con dos cojones ¿Por qué va to'l mundo en contra flecha? ¡Hostia, qué humorazo más guapo, que no! ¡Desgraciado! ¡Mira, mira! Con los ojos cerradito y todo ¡Mira, mira! ¡Hostia, ya le ha liao! Quiero una habitación. ¿Para ti? Lo que sea. ¿Madison Page? ¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros? ¡Madison Page! Señor... ¿Estás bien? Llamaré a una ambulancia. No, no, que a mí se me quita esto con un poquito de fresquito. Pero está herido, necesita un médico. ¿Que te he dicho que no? Precaución, amigo conductor, cuando coja la esquina... Mira, dice que va un alemán, un español y un inglés. Estás en muy mal estado, deberías ver a un médico. Que no, que yo lo que necesito es dormirla mona. En la caja pone una cada 24 horas. No creo que sea buena idea superar la dosis. Que me digas, que estoy tan monao. Voy a desinfectarte la herida. Puede que duela un poco. Perdona. ¿Qué haces? ¿Tú que me quieras a mí quitar el morazo? Mira, mejor que te vayas, eh. Vale. Mejor me voy. Guapa, cualquier cosita me llama, eh. Que vendo de to. Hostia, hostia. Menos mal. Que ya se me estaba cortando todo el morao. Topa la buchaca Oh, que morazo llevo, Paige